Sí hay problemas de camiones descompuestos, pero el problema que más se ha agravado es en la Infonavit, en la Infonavit y en la Alarcón más que en todos. Ahí estamos mandando diario camiones de volteo y un retro para que levante la basura. Pues tú lo levantas a las 7 de la mañana y a las 10 está igual. El problema de los contenedores no fueron hechos para eso. Y ahí las Infonavit es de diario y la gente ahorita con las redes lo pone. Pero no es que hace una semana que no pasa, hace un mes que no pasa, cuando no es cierto. Entonces es un problema de cultura de la gente de ir a tirar la basura.